Hoy, 27 de mayo, se cumplen 30 años de la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía. Plácido Fernández Viagas fue elegido primer presidente andaluz. Aquel fue el germen del actual Estado autonómico y del autogobierno de los andaluces. La Junta de Andalucía nació el 27 de mayo de 1978. Para la primera sesión se eligió como escenario Cádiz, símbolo de la libertad desde la Constitución de 1812. En aquel primer acto, el magistrado y senador socialista Plácido Fernández Viagas fue elegido presidente de la Junta de Andalucía frente al candidato de UCD, Jaime García Ñoveros. Hoy, en este momento, nace y es reconocida pública y oficialmente por primera vez una voz unánime de Andalucía. El régimen preautonómico había sido aprobado un mes antes por decreto ley del gobierno de Adolfo Suárez, tras haberlo reclamado casi dos millones de andaluces que se habían echado a la calle el 4 de diciembre de 1977. La Junta nació sin sede, sin presupuesto y sin competencias, pero se trataba de un paso político irreversible hacia la autonomía plena.